Durante casi un año, 14 exhabitantes de calle estuvieron en el programa de resocialización, modalidad que les permitió adquirir competencias luego de recibir atención psicosocial, nutricional y pedagógica. Hoy me siento muy orgullosa porque no pensé que iba a lograr terminar este proceso como lo hice. Aquí me enseñaron primeros auxilios, manipulación de alimentos, barbería, también me gradué de barbería este año. Talleres ocupacionales, deportes, cultivo de la huerta y otras clases de competencias laborales les transformaron la vida a estas personas. ¿Cómo quiero mi vida de hoy en adelante? Estar con mi hija, con mi madre, conseguirme un trabajo para poder ayudar a mi madre que me necesita mucho porque ha estado muy enferma. En el proceso de resocialización se les enseñó además sobre la importancia de un proyecto de vida socialmente aceptable y perdurable en el tiempo, de acuerdo a sus vocaciones. Estas personas cuando recuperan su proyecto de vida hemos logrado que vuelvan a casa, que vuelvan al seno familiar y reconstruyan esos vínculos para que así la familia y la nueva oportunidad les logre transformar y que no vuelvan a llegar a las calles de la ciudad. En este año se han graduado 34 personas con habilidades en barbería y nueve más como operarios terapéuticos. ¡Gracias! ¡Gracias!